El primer encuentro de Feminismo y Pueblo Originario se ahonda específicamente desde la discusión de las problemáticas de género y así también de la violencia de género. Nace en perspectiva de la necesidad de igualar los derechos entre hombres y mujeres en la actualidad y entender que en colectividad todos nos debemos respetar y entender a sí mismos que todos somos diversos. Porque no solamente hablamos desde la perspectiva del feminismo, sino que también abordamos la comunidad LGBT, el lesbianismo y la homosexualidad en sí. Es una importante instancia de encuentro donde podemos comentar, podemos presentar distintas perspectivas, argumentar, cuestionar. Eso nos hace crecer, nos hace crecer como país, nos hace crecer como región, nos hace crecer como universidad y nos hace cumplir un rol que tenemos como tal. Este rol de decir, somos un espacio abierto, una universidad estatal y pública es una universidad para la comunidad, por la comunidad y con la comunidad. Bueno, yo vengo a hablar respecto al tema de cómo nosotros las mujeres mapuche estamos viviendo el tema de los feminismos. Y me posiciono ahí con una mirada bien crítica, pero también señalando que podemos hacer alianzas con los movimientos feministas, pero esas alianzas tienen que basarse en el respeto, en la horizontalidad. Y de la cual yo creo que ambos movimientos nos podemos retroalimentar, creo yo. Bueno, voy a exponer primeramente un trabajo personal que se llama Yugulner Villahueye. Es una performa en imponencia, se llama Habitar lugares que fueron negados. Y se trata sobre una investigación sobre el machi güeyye, que es una figura prehispánica que antes de la llegada de los colonizadores acá, invasores también, a Latinoamérica y en Chile en específico, tenían la dualidad de género, podían transitar entre lo femenino y lo masculino y no era mal visto. Me parece que primeramente sirve para sacar del exotismo ciertos lugares de los mapuche, lugares que históricamente se nos han dicho que son ciertos, pero que en realidad también se quiebran con todos estos relatos personales, relatos de experiencia y relatos no oficiales que también aparecen dentro de la historia y que rompen esta lógica del sistema patriarcal, machista, misógino, clasista, racista. La invitación de hoy es hablar y transitar un guistral champurria, vale decir, hirviendo las aguas del colectivo mapuche feminista Rañín Tuleufu, a partir de la pregunta, de la discusión y el cómo vamos tendiendo puentes de trabajo sororo, colectivo, de colonial, con las otras diásporas. Porque nosotras nos planteamos desde la guarria, pero también tenemos lemian que son del campo y que han tenido que emigrar forzosamente a la urbe, ¿no? Pero cómo nos encontramos y tendemos puentes de resistencia. El encuentro se forja como objetivo para generar una instancia de discusión y a partir de ahí, en primer lugar, comprometernos como colectivo Mosen, abrir espacio a la discusión sobre el feminismo en la actualidad, sobre el proceso de emancipación de las mentalidades, ya en aspectos de sexualidad y género. Y así también abocar un poco más en los espacios públicos para poder conocerse, para poder saber las perspectivas, las vivencias y las experiencias. Y así poder generar una comunidad mucho más abierta desde la Universidad del Biovia.